Los partidos políticos están obligados a postular como candidatos a regidores y a diputados locales a personas indígenas con discapacidad y de la comunidad LGBTQ+. En el caso de las comunidades indígenas, la Alianza Lloreme, integrada por Indígenas Mayos, ha denunciado que entre los candidatos a diputados por los distritos indígenas, que son el 20 y el 21, hay personas que no son de la comunidad y si bien en las candidaturas para personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQ+, los partidos sí cumplen, los postulados están en posiciones que difícilmente alcanzarán un espacio de representación. Teo Ayala, vocero de la Alianza Lloreme, dijo que los partidos políticos no están respetando a los integrantes de la tribu al postular perfiles que no provienen de la comunidad. El Instituto Estatal Electoral aprobó el pasado 22 de febrero dos acuerdos denominados acciones afirmativas con la comunidad LGBTQ+, y las personas con discapacidad con el fin de brindar espacios como candidaturas o por medio de la representación proporcional. Según los listados de las diputaciones plurinominales, los partidos políticos en Sonora postularon en sus dos primeros lugares a los dirigentes como en el caso de Julio César Navarro Contreras por Morena y Jesús Manuel Scott Sánchez por Movimiento Ciudadano. Otros partidos, como el Verde Ecologista de México en Sonora, postularon por la vía plurinominal a su exdirigente Omar del Valle Colosio en la primera posición, mientras que Acción Nacional postuló al exdiputado local José Serrato, asignando los últimos lugares de las listas a integrantes de la comunidad LGBTQ+, o personas con discapacidad. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu, explicó que el compromiso de los partidos políticos era postular en los seis ayuntamientos más grandes al menos a una fórmula encabezada por un integrante de la comunidad LGBT y uno más por una persona con discapacidad. Y en los ayuntamientos medianos le llamamos de 30 a 100 mil habitantes, que son 8, ahí tendrían que postular, por ejemplo, en seis de estos ayuntamientos a personas en situación de discapacidad y en dos a personas de la comunidad LGBT. El vencimiento del registro fue el día viernes. El Instituto Estatal Electoral tiene hasta el 19 de abril para aprobar o rechazar las planillas registradas que contenderán ya sea por alcaldías o diputaciones para iniciar oficialmente la campaña el 20 de abril. Aarón Araiza, Meganoticias.